¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien y que estén teniendo un excelente día Una vez más he invitado a Pepe a uno de mis videos Hola amiguitos Y vamos a debatir porque el otro día, el otro día en serio estábamos metidos en un embrolio Estábamos pensando qué preferimos Chicas delgaditas o chicas gordibuenas Pepe como siempre está erróneo en su decisión ¿Qué escogiste Pepe? ¡Buenas! Las delgaditas son mejores y les voy a decir por qué y nadie me dejará mentir Te voy a decir una cosa Pepe Cuando estás con una delgadita wey, puedes ir agarrando la de su cintura wey Así wey, así wey, así rico wey O sea es como para que hagas así, como si bailaras barbe wey, ¿sabes? Entonces wey, tú puedes ir en la calle wey súper chido con tu morra delgadita Una figurita envidiable wey Y la vas agarrando y todos los weyes van a estar así wey Volteando a ver a tu mujer wey Wey, wey, aquí es la parte del video donde le digo que está pendejo wey O al rato, porque te voy a decir una cosa hijo de puta wey ¿Qué te dice Juxi? ¿Qué te dice la palabra gordibuena? Tiene la palabra buena metida en su categoría wey Y también la palabra gordibuena que habla de que es gorda Sí, sí, no, 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 sí, no Una gordibuena no es una marrana cualquiera wey, es una gordita wey que tiene curvas, es una mujer linda Que tiene esas curvas que todos deseamos, güey Y la palabra te dice gordibuena Lonjas, lonjas No, 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 no Las gordibuenas tienen que tener lonjas, güey Si no, no serían gordibuenas, si no serían buenas Ah, te vas a meter por ahí, pues te voy a decir una cosa, güey Las gordibuenas, todas, todas Y dime que no, hijo de la verga, güey Todas tienen chichis y tienen nargas, güey Todas, güey, las gordibuenas ¿Y de qué son, güey? Están aguadas, güey No, 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 no Están buenas No, 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 a ver, a ver, ¿qué prefieres, güey? Agarrar una pompi, güey, que neta le pegues, güey Y que se quede así como la pinche panza de homero Esto es una gordibuena, güey No, no, yo prefiero, güey, una nalga Bien trabajada, güey, de músculo, güey Que llegues, pegues y las manos te reboten De comar, de comar Stretchy prefiere una nalga de comar, güey No, 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 el comar es plano Esto está hablando de una pompi bien formada Que le pegas, güey, y está dura como el metal Como, como, exact, dura como el metal, güey Stretchy prefiere cogerse a las flaquitas Porque a ese güey le da igual Y prefiere cogerse una pinche defensa de sur, güey ¿Sabes, güey? O sea, ese güey se coge a tablas con hoyos Yo, yo, y te lo voy a decir Te lo voy a decir de una vez, güey, es que neta te lo voy a decir de una vez Una gordibuena tiene curvas Si es marrana, o sea, si está gorda No entra en la categoría de gordibuena Por eso sus chichis y sus culos, güey, no están aguados O sea, ¿sabes, güey? Está buena No, 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 Jux, ahí te va, güey Te voy a decir por qué, güey, las gordibuenas No es broma, güey, siempre, siempre Tienen las tetitas, güey, caídas No, eso es una mamada, güey, eso es una pinche mamada Pensa, güey, pero te están diciendo, está gordibuena Ok, yo no estoy diciendo Que no esté buena, güey Simplemente tiene la palabra también gordibuena No estás pintando las gordibuenas, güey Como si fueran, no mames, algo increíble, güey Cuando no es cierto, güey Si Stretchy se quiere coger a pinches De letor, güey, es su pedo No, 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 Jux, si se quiere coger A ver, voy a avisar de una vez A las autoridades pertinentes Que cuiden los cementerios Porque a Stretchy le gusta coger hueso ¿Sabes? Güey, no, no, güey ¿Qué voy a decir? Ay, güey, yo voy a pincharizar a las granjas, güey Porque le encanta cogerse vacas y seditas Vacas, güey, una gordibuena tiene unas nalgas como de calabacito Ahí te va, mujeres delgaditas Natalie Portman, güey Ah, gordibuenas Bueno, pero es Natalie Portman Natalie Portman, güey Dana Paola Belinda La lista puede seguir, güey Mega Fox, güey Estás de la verga Dame los 10 Pendejo, güey, dime Belinda es gordibuena, güey Belinda es gordibuena, güey No mames, ¿de dónde va a ser gordibuena, güey? Y me saca a Nahí Este pendejo me está diciendo que se quiere coger a Nahí, güey Perdóname, perdóname, pero tiene un cuerpazo, güey Que cuerpo, cuerpo, cuerpo Güey, tengo que decir algo, güey Una gordibuena puede tener un culo de geto ¿Sabes, güey? Un culo de negra tipo Beyoncé, güey ¿Sabes, güey? Pepe se quiere coger a Adele No, no me cago Ella está gorda, ella no es gordibuena Pero ella es Oprah Winfrey Yo siempre toco a él, güey Oprah en su época, güey, en los noventas, güey Tenía un culo de ghetto, güey, o sea, era gordibuena De grasa No, 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 no La grasa es de las gordas, güey Una gordibuena no es una gorda, güey No, una gordibuena sí tiene grasa porque tiene la parada gordi Y está buena No, 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 no O sea, sí, pero ese gordi que tú dices, güey, son las curvas Son el... Sabes wey, sabes como las curvas de la nasta Mira, una gordibuena wey, es gordibuena wey Porque tiene lonjitas wey Y dime si no es cierto wey Pues si, las agarras aca si No, exacto No puedes estar agarrando lonjitas A las mujeres no les gusta que les agarres las lonjitas No, mira, te voy a hacer una cosa wey A la hora de coger les valen madres wey No, no, a ver dime una cosa, dime una cosa Dímelo ahora hijo de la verga wey Que haces si te encuentras una flaquita como las que tu dices wey Pero con panza wey de pinche pedo De basurero de esos flaquitos que tienen panza Que harias wey, si tiene panza pero esta flaca Como tu dices Si esta flaca es porque no tiene panza pepe No, 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 flaca de todos lados pero con panza No, 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 perrito de basurero Yo desde un principio lo aclaré wey Esto wey, esto, el abdomen La cinturita wey de las mujeres Es lo que a mi me mama wey, entonces wey A mi me mama ir a la calle wey y ver a morritas wey Que traen así como su plaerita amarrada wey Que se les ve el ombliguito y se les ven unas curvitas Aca que te cagas Curvitas, tu lo dijiste, pero que me dices de las curbotas Hijo de la verga Las curbotas de grasa No, 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 no Luz, escúchame, escúchame bien wey Ahí te va ¿Qué prefieres? ¿Te acuerdas de Megan Fox? Te mama Megan Fox Wey, Megan Fox era delgadita wey No Y con, no, perdóname por así wey Es así, sí No, ese cuerpo es a lo que me refiero wey Delgadita wey Tremendos melones wey que le mando Dios con mucho amor Y una tremenda cajuela que dices wey Me quiero meter ahí a vivir toda la vida Cajuela, neta cajuela Unas pinches pompis chidas wey ¿Qué prefieres? ¿Eso wey? O una mujer como las que dice Pepe wey Beyoncé tal vez wey No, pero por no nada Beyoncé no está gordibuena wey No, claro que está gordibuena wey Ay, dile algo a este Intonante, por favor Wey, Beyoncé está gordibuena Tiene las curvas que yo les estoy diciendo wey Wey, has visto los pinches Las madres esas de carne que cuelgan las carnicerías wey Wey, Pepe nada más les hace un hoyo y se los coge Wey, que quiera Es mejor eso que hacerle al pinche Ir a la carpintería y meter tu pinche pito wey En los pinches hoyos de las tablas wey ¿Tú no te coges a Nahí? No No Cuéntenme que no tenemos ni a Nahí, ni a Belinda, ni a la Paola wey A Belinda wey, tal vez Oye, Belinda Y Belinda es wey, tiene un cuerpo hermoso Pero Belinda también tiene un poco de gordibuena wey, ¿sabes? Wey, ¿de dónde tiene lo gordibuena Belinda wey? Pues que está anchita wey No, no, no Aguanta el putazo Ahí está, se está confundiendo entre ancha de carne y ancha de una buena cadera wey Que de eso, de eso pueden presumir las gatitas Que tienen una cadera que dices verga wey Wey, su cadera son huesos wey Wey, son huesos wey Si te gusta pinche coger calaveras, está bien Digo, no te juzgo amigo, yo te quiero mucho Pero Hooks, dime que verga prefieres tú wey Dímelo ahora wey Gordibuena ¡Pum! ¡Oh damn! ¡La perra! ¡Pum! Amiguitos, fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y Pepe les quiere dar un anuncio sobre su banda Me han estado preguntando de cuando sale el disco de Sputnik Y lo pueden comprar en iTunes y en Bandcamp Y Estrechi me va a hacer el favor de dejarles los links aquí en la descripción Aquí en la descripción les voy a dejar los links para que puedan ir a escuchar el disco Y si les gusta, lo compran Ya saben que si les gustó le pueden dar manita arriba, ponerlo en favoritos Y suscribirse picándole en el botoncito de aquí abajo Pero que de todas maneras abra un botón por alguna parte de la pantalla que dice Suscríbete, vas, le picas y te suscribes es gratis Obviamente no olvides suscribirte también al canal de Pepe Problemas Que estará apareciendo por aquí Y les queremos dar un anuncio muy importante Este miércoles 23 de abril, o sea pasado mañana Vamos a estar Pepe, Yuxi y yo en el Zócalo para convivir con todos ustedes A partir de las 3 y media de la tarde Los queremos ver a todos, a todos, a todos ustedes Así que no lo olviden Miércoles 23 de abril a partir de las 3 y media de la tarde En el Zócalo capitalino de la Ciudad de México ¡Gratis! Por aquí te van a estar apareciendo nuestros twitters para que vayas y nos sigas En la descripción te vamos a dejar nuestras páginas de Facebook para que vayas y les des like Y también por aquí te van a estar apareciendo nuestros vines para que vayas y nos sigas Muchas gracias por todo amiguitos